Los originales. No nos queda tanto para amar. Ven aquí. Klaus, tenemos que hablar. No, basta de hablar. Mi hija necesita ayuda y pienso conseguírsela. Por favor, Klaus, no soy el enemigo. Oye, cada vez que veo a Hulk, veo a una hija mía que nunca tendré así, me siento por ella. Tanto así quiero protegerla. Vino a mí, sufriendo demasiado. Y sabía que recuperaría ese poder conmigo o sin mí. Así que pensé que si ella sentía que la apoyábamos, nos dejaría ayudarla. No pudiste equivocarte más. Ahora Vincent tendrá que pensar en algo. Ya lo hice. El brazalete de Hope. Se lo había quitado hace algunos años. Dijo que ya no lo necesitaba, pero... Ahora sí. Esto no detendrá lo que sea que la magia negra le esté haciendo, pero... Podría reducir su sufrimiento hasta encontrar algo permanente. Sé que la amas. Nunca lo dudé. Es que... Quisieras que fuera diferente. Yo igual. Tienes una visita. Necesito que uses esto. No, no lo necesito. No te estoy preguntando, Hope. Papá, lo dijiste. Soy fuerte. Puedo controlarlo. No, claro que no. No con esto. Viví con la oscuridad. Por siete años. Sé lo horrible que puede ser. Cuando estabas cerca de mis hermanos, era casi insoportable. Y ahora tú... Lo llevas todo dentro de ti. De acuerdo. Si me lo pongo, ¿prometes dejar de preocuparte? Soy tu padre. Siempre me preocuparé. De acuerdo. Listo. ¿Estás mejor? ¿O planeabas estar sobre mí hasta el fin de los tiempos? El fin de los tiempos es algo extremo. Gracias, papá. Gracias, papá. ¡Basta! 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 No traes el brazalete Necesito dos tragos de ajenjo Tienes 15 años Es para un hechizo ¿Qué clase de hechizo? El brazalete no funciona, no es suficiente Buscaremos algo que sí funcione Hope No es su responsabilidad Yo misma lo resolveré